Seguimos con Julián Martínez para el semáforo deportivo y que podemos seguirlo haciendo. Son los rivales de patio, son partidos especiales. Con América quizás se nos ofrece la oportunidad bella, bonita, jugar con un estadio lleno, una gran hinchada y esa es la gran motivación que uno tiene siempre como futbolista. El funcionamiento de Depor definitivamente tuvo que ver con lo poco que pudo mostrar América hoy. Son lineamientos que nos da el profe Andrés. Quizás de pronto hasta esta etapa del torneo no se nos han dado las cosas como hemos querido, como hoy. Pero tenemos fe y seguimos trabajando fuerte y duro para que así siga siendo como hoy. Julián, buenas noches para el semáforo deportivo. Vimos un encuentro muy regular tanto del Depor como del América. ¿Por qué de pronto en el Depor no aprovechó ese error que tuvo este jugador que se salió expulsado de la América para de pronto buscar el partido y no de pronto quedarse con este empate amargo? Muy buenas noches. Bueno, sí, para nosotros fue una ventaja la expulsión de Palacios. Tratamos de buscar el partido, generamos un par de opciones claras. Viera estuvo, tengo que reconocerlo, es mi colega, estuvo enorme. Lo salvó a ellos un par de veces. Desafortunadamente esto del fútbol es así. A veces juegas bien, no te entra la pelota. A veces no juegas bien y ganas partidos. Julián, ¿de pronto el arbitraje ayudó también para que este partido sea así como regular? Estos partidos son de mucha presión y no solo para los futbolistas. También lo son para los árbitros, para los de negro. Cometió horrores, todo el mundo lo sabe. Nosotros adentro, la gente afuera. Sí, la gente lo chiflaba enormemente. Para ser sincero, tanto en contra de América como en contra de nosotros. Pero, pues, esto se trata de fútbol, de espectáculo. Se trata no de ver el árbitro, sino del fútbol. Y hoy fue una bonita oportunidad para venir a ver el fútbol del Pascual. A nivel personal, ¿cómo viene tu rendimiento físico? Me siento muy bien. Me siento excelente, tanto jugando por la banda como jugando hoy de lateral. Que el gallego no tenía la oportunidad de estar por suspensión, por acumulación de tarjetas amarillas. Me siento excelente, me siento muy bien. Hoy me sentí muy bien. Sentí que aporté. Sentí que, bueno, aporté una oportunidad clara de gol. Lastimosamente la pelota no entró. Pero bueno, esto es así. Bueno, Julia, muchas gracias. De antemano le agradezco por su atención prestada. Y, de todas maneras, felicitaciones. Hiciste un gran partido. El deporte se portó bien a la altura. Aunque el encuentro y el resultado no es como tan fiable. Sí, sí. De pronto no es acorde. Pero a veces el fútbol no es justo. Es el espectáculo del fútbol. Te doy las gracias. Te agradezco mucho de tu apreciación. Y, bueno, que nos podamos ver después. Bueno, muchas gracias, Julia.